¡Suscríbete al canal de YouTube! 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 ¡Sola! Eso no lo hacía hace tres años. ¿Y el show qué es? Porque vamos a profundizar en cuanto al show. Tuve la oportunidad de verlo increíblemente. Fueron tres años la última vez que tuve la oportunidad de hablar contigo. ¿Qué te conocí? Porque yo te conocí a través de las redes sociales y todo. Te conocí a través de mi hija, que es súper fanática y sigue en la música, así en la actuación, pero también en la parte humana, en Tu Amor por los Animales y todo. Y pues ahí fue que entonces enlace contigo. Y poder entrevistarte en aquel momento. Yo fui a Colombia a hacer otra cosa. Y de repente yo te entrevisté con unas cámaras que no eran de nosotros. O sea, no eran estas cámaras. No era este equipo. Yo fui solo con el productor a hacer otra cosa que no tenía nada que ver con Molusco TV. Entonces buscamos unas cámaras de allí, locales. Resolvieron ahí en el camino. Resolvimos con unas varitas que no eran de nosotros. Mira, que tienen la oportunidad de entrevistar a Galicia y a May Bahía. Yo, ¿qué? Busca cámara, Yohito. Busco cámara. Me acuerdo que lo hicimos en el escenario del show. Allí, tú estabas embarazada. Claro, verdad que estabas embarazada. Dame un cantito a esa entrevista, Yohito. Descubrí que mi familia lo necesita. Claro. Estoy chillando dentro de mi entorno. No, de hecho, aprovecho este momento aquí frente a las cámaras. Ah, un momento histórico, me encantan. Para decírtelo, y es que deberíamos en la hora de almuerzo... Soltar el celular. Porque lo que pasa es que, claro... No hablar qué. De hablar de... Porque es que siempre se sienta, y entiendo que cuando llega la hora de almuerzo, es el único momento... Donde estamos todos. Donde estamos todos. Entonces llegan todos los temas. Entonces yo cojo al suegro y le tengo que decir algo, y pipipi a ella, a ti, a ti. Pero entonces sale el tema tensión. Igual nunca hay tensión entre la familia, sino que digo temas de tensión, digo porque son temas importantes. O sea, pero viven todos juntos. Con mis padres. Ustedes viven con... Tú vives con los suegros. Sí. ¿Viste qué increíble? Me encanta. Realmente eso aparte la pusimos en postproducción después, pero... Me encanta cómo va conectando, claro. Sí, 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 pero increíble. Estabas embarazada ahí. Los coloretes de entrevista, nada que ver. Porque realmente fue bien improvisado. Pero el contenido fue chulísimo. Y esa entrevista va rumbo a los 900 mil views. Casi un millón de views. ¡Guau! Increíble. Increíble. ¿Cómo te sientes? Yo creo que... Uf. Pues quería decir agradecida porque obvio me siento agradecida, pero quería utilizar una palabra menos común que no sé, me siento como poderosísima. Y lo voy a decir porque, aunque suene como las mujeres, no, no, no lo digo como desde... Como ser humano, independientemente de si soy mujer, hombre, lo que sea, me siento muy poderosa porque creo que nunca le había invertido tanto tiempo a algo, nunca había soñado tanto con algo en un momento de mi vida donde quizás no soy la dueña de mi 100% del tiempo. Puedes decir, este show, para mí, en cuestión de tiempo y de disposición y de ser dueña de mi 100% del tiempo hace dos años, perfecto. Pero hoy que soy madre, de verdad, lograr hacerlo todo ha sido un reto tan grande, tan bonito, que me ha tomado trabajo empezar a priorizar y como que tengo 24 horas del día y tengo algo que está por encima de todo y todo me pide tiempo. Entonces, haber logrado hoy lo que logramos, que por supuesto no lo logré yo sola, por supuesto hay un equipo detrás enorme, detrás de estas ideas y de estas locuras, pero es como que digo... Entonces me siento como súper poderosa porque en muchas ocasiones me he sentido con miedo, con inseguridades y me miro al espejo y digo, es una tonta, no vas a ser capaz. O sea, si no hacías este tipo de cosas antes que tenías tu 24-7, ahora menos. Y lograrlo es como, como marica, sí se puede, ¿me entiendes? Entonces me siento como en fuego. Oiga, además que estamos un día después del show, entonces estoy como con ese fuego del escenario todavía. Vamos a hablar un poco de esos deseos de ser mamá y obviamente Mike de ser papá. Obviamente con un trabajo tan complicado como el de ustedes. Ambos son artistas y en tu caso es peor, tú lo complicas más todavía porque tú eres un artista que tiene muchos recursos. Tú eres cantante, tú bailas, tú actúas. Entonces te puedo ofrecer, de repente pues tú puedes montar tu... Este año pues yo voy a sacar mi disco y me voy de gira. Pero luego al final, en el segundo semestre, pues tengo que rodar una serie para Netflix. Y tienes en la agenda querer ser mamá. ¿Cómo se toma una decisión como esa que no invada tu trabajo y que cuando obviamente nace el bebé, que él no se sienta que como que es un estorbo? Porque es bien complicado para nada. ¿Entiendes? O sea, no me malentiendas. O sea, que de repente, Andrea, esto es una limitación. ¿Cómo tú haces todo, sigues tu carrera y a la vez sigues cumpliendo tu rol de mamá? Pues mira que dijiste algo que voy a corregir eso. Yo no tenía en mi sueño ser mamá. ¿No? A ver, esta respuesta que te estoy dando, te la estoy dando de la Gracie de hace siete, ocho años. Claro. Yo, o sea, en mi lista, vos sabes que uno no tiene, de pronto no es escrita, pero vos en tu mente siempre tenés como, mis sueños en la vida son estos. Como que uno los tiene por ahí, yo quisiera viajar, no sé, cada quien tiene sus propios sueños. En mi lista nunca estuvo ser mamá. Yo siempre he tenido mucha afinidad con los niños desde chiquita. O sea, tengo muy buen gusto con ellos, muy buena afinidad. Pero nunca me imaginé yo siendo madre, no sé, no por nada, sino que no me visualizaba cuando yo conocí a Mike. Él tampoco. Entonces era algo que teníamos en común y decíamos, qué cool porque esto nunca va a ser un tema entre los dos, como que vos querés y yo no o viceversa. Y así nos conocimos, así empezó a fluir la relación. Obviamente después de ciertos años, de seis años, la comunicación cambia, las conversaciones cambian y de repente estábamos hablando de hijos. Pero nunca lo planeamos, sino que nos generaba curiosidad y decíamos, ¿cómo será un hijo tuyo y mío? Como que nos hacíamos preguntas así, de repente estábamos hablando de nombres y luego como que no era pues que no queríamos tener hijos y ahora estamos hablando de esto. Eso se dio naturalmente. Pero la llegada de Kai, aunque ya veníamos hablando de hijos, fue, llegó, llegó. No fue que dijimos, bueno, este año vamos a no. Él llegó. Sin planificar. O sea, solamente surgió naturalmente. Surgió naturalmente. Qué chulo. Que llegó en un momento hermoso donde apenas nos entramos de la noticia nos dio mucha emoción. Dijimos como que guau, no lo estábamos planeando, pero ya lo veníamos hablando, entonces lo recibimos muy bien. Entonces descubrir la maternidad por mi lado y la paternidad por el lado de él ha sido que la vida nos dijo, ok, experimenten esto juntos. Y ahí empezó y empieza uno, o sea, como no fue planificado, empieza uno a reaccionar a tu nueva verdad. O sea, es como que, ok, estoy en este momento en mi vida, uy, uy, listo, divino, precioso, muchas cosas se posponen. De hecho, no sé si viste en el show que hay dos personajes. Está Geliana, que es este último álbum que lanzamos, y está Gracie, que pues soy yo. Ese álbum de Geliana iba a ser otra cosa. Iba a ser un EP de canciones, X, canciones que yo venía guardando en el transcurso de la búsqueda de la música. Cuando yo quedo en embarazo, se pospone. Porque como era un poquito más oscurito, dijeron, no, ¿por qué mejor no haces un álbum de algo que tenga que ver con la maternidad? Y yo dije, bueno, sí, pues tiene sentido que le haga un álbum a lo que estoy viviendo. Y luego pensé, ¿pero por qué Geliana no puede estar embarazada? Y yo empecé a transformar todo ese concepto a partir de esa llegada. Entonces, la llegada de Kai le dio un montón de concepto. O sea, este show que ustedes vieron es una idea que nace del embarazo. Yo buscando la manera de no seguir posponiendo cosas que eran planes para mí. Y dije, pues lo voy a involucrar en esta llegada. Geliana está embarazada y yo grabé los videoclips bailando y todo de Geliana, los videoclips de las canciones oficiales, embarazada. Y dije, no, yo lo voy a hacer ya. ¿Por qué por estar embarazada no...? Si no te vas a limitar. Entonces empecé a encontrar la manera de seguir haciendo todo, de seguir actuando, no pues porque estaba embarazada, pero sí de seguir desarrollando como todo. Y sigo, sigo en la búsqueda porque el tiempo es una locura. Uno siente que el día debería tener más de 24 horas. Bueno, yo obviamente contando un poco de interioridades, cuando llego a la casa, vi a Mike cambiando el pañal del niño. O sea, realmente... Ya paso, vea. ¡Oye! Que si hablar duro, que venga para la entrevista. Estaba cambiando el pañal y toda la cosa. Ese es quien está hablando alto, Mike. Mike. Estaba cambiando el pañal. O sea, se ve que hay un trabajo grande en equipo. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Creo que todos nacemos en la familia que nos corresponde y creo que a ahí le tocaron unos padres. Él tuvo, esto lo decimos siempre todos, él tuvo que en su vida pasada ser una persona increíble porque llegó en un momento muy lindo de los dos donde esto, así como puede ser común que pase, también puede ser común que no pase, donde las dos personas estén en la misma disposición de educar a un hijo, en la misma disposición de servirlo, porque al final la responsabilidad es de los dos. Claro. No está ni sobre el par, ni sobre el... Es un trabajo en equipo. Y la disposición de Mike y la mía es total, es total. Estamos dispuestos a lo que sea necesario para en el día a día, a aprender lo que tengamos que aprender en esta etapa tan bonita. Entonces ha sido... Yo hablo por mí porque no estoy en su cabeza, pero me atrevo a decir que para los dos ha sido una etapa de aprendizaje, pero en millones. Yo siento que uno desde que nada se aprende. O sea, uno aprende a respirar y a caminar, etcétera, etcétera, hasta el último de los días que estás aquí en la tierra. Pero cuando llegan los hijos, o al menos yo lo percibo así, los aprendizajes como que agarran otra velocidad. ¿Cuál es el mayor temor que...? Yo te digo una cosa, yo soy papá, yo tengo dos hijos, ya están grandes, 16, 19 años, y los temores que uno siente cuando llegan esas criaturas al mundo, porque realmente dependen a casi 100% de ti. Entonces de repente, gracias a Dios ustedes tienen los recursos, pero de eso no tan solo se basa una crianza. ¿Cuáles son los mayores temores que tú en lo personal puedes tener de ser mamá? Pues mira que no... No he hecho como una... No tengo como un claro de cuáles son mis temores porque he ido fluyendo, pero si en el camino agradezco un montón de cosas que me imagino que vienen del temor a eso, y es por ejemplo... Es que no sé cómo responder tal pregunta, pero no sé si me hago entender. Porque digo, claro, debe ser que cuando yo agradezco esas cosas, las hablo desde el temor de no tener esa posibilidad. Por ejemplo, el ejemplo. Los niños están todo el tiempo viéndolo a uno. Todo lo que haces. ¿Cómo reaccionas a todo? A un día bueno, a un día malo, a una discusión con tu pareja. Me pasó que ahí tenía cuatro meses. Estaba en el coche. Así, tranquilito ahí. Mike y yo estábamos hablando de un tema de adultos, de un tema muy importante en el que él pensaba algo distinto a lo que yo. Y estábamos los dos hablando. Nosotros tenemos muy buena comunicación basada completamente en el respeto. Y yo le decía, es que yo pienso que esto es rojo, pero pues entiendo que para ti sea azul. Pero dime por qué tú piensas que es azul. Y éramos conversando y conversando. Cuando volteó a mirar hacia allá, que ahí estaba así, mira. Como si tú fueras en el cine. Y yo en ese momento le dije, espérate amor un momentico, quiero parar esta conversación que es súper importante. Y acabo de sentir, gracias por esta comunicación que tenemos, porque eso es lo que Cae está viendo. Podría estar viendo dos personas diciendo, ¿me entiendes? Entonces ese es mi temor, no tener siempre la actitud correcta de cómo quiero que él me vea. Y por ende, esa va a ser la manera como él va a reaccionar en su vida. ¿Sí me entiendes lo que digo? Sí, claro, te entiendo 100%. O sea, no, 100%. Es que primero estás estableciendo la comunicación que tienes más y tú basada en el respeto. O sea, que eso los hizo a tener una discusión lo más seguro complicada, pero de respeto. Que tú estás diciendo que si en esta relación hubiera respeto, y no es que no haya respeto, es que yo llegué a tener discusiones así, como la que tú estás hablando con la mamá de mis hijos. Y después tú te sientes muy mal porque tus hijos vieron esa basura que tú acabas de hacer ahí, ese manoteo, y se lo llevaron aquí. Claro, claro. Es horrible, pero también tiene que ver mucho que ustedes también están siendo papás ya un poco más adultos, mucho más maduros que antes. Sabrá Dios si lo hubieras tenido a los 24, 25 años, un manoteo de eso hubiera fluido de lo más cool en aquel momento y no te hubieras dado ni cuenta. Totalmente, totalmente. Kai llegó, por eso digo que Kai en la vida pasada tuvo que haber sido muy bueno porque llegó en un momento muy bonito, en una familia sana, con una relación en donde los problemas no faltan, las opiniones distintas no faltan en constantes, en repetidas ocasiones, pero siempre hay una buena comunicación. Entonces digo siempre como, gracias por esto, que miedo en algún momento perderlo y no darte cuenta y de repente voltear a mirar y decir, mi hijo me está viendo hacer esto de esta tan mala manera. Eso me da como temor, pero tengo la conciencia de siempre, por eso digo que uno aprende tanto con los hijos, porque siento que si uno está dispuesto a hacerlo bien, te edificas un montón, seguís cometiendo errores y seguiremos cometiendo errores, pero siento que está uno en la conciencia de, quiero que mi hijo vea a una persona chimbalado para que así mismo salga a hacer al mundo, como que esa es mi película de cómo quiero ser madre. ¿Y Kai sabe quiénes son ustedes? O sea, claro, mami y papi, pero, ¿sabe, ya está consciente de cuál es su trabajo? ¿Tú crees que no? Yo no sé, o sea, me encanta, esa pregunta la hacemos un montón porque Kai tiene dos años, justo en esta temporada salgo todas las noches en Canal Nacional y me ve, pero pues me imagino que para su cabeza de niño debe ser como, ah, todo el mundo es igual, pues como que la gente sale en televisión, ayer que estuvo en el show decía, hay un video hermoso, decía, wow, y cuando estaba al vuelo y aparecía el man de la máscara así es que, auxilio, o sea, como con una emoción, pero yo no sé, él en su cabeza de dos años cómo lo percibe, yo creo que simplemente siente que, que todo el mundo es así, no sé si cuando crezco un poquito más que ya salgo, como que entienda un poquito más la dimensión, no sé, no sé, siento que ahora puede ser como que, normal para él, sí, como, ah, sí, no, toda la noche y él dice a mamá y me ven en la televisión a mamá y en el show se pone feliz y las canciones las escucha, pero no sé si en su cabecita debe ser consciente de por qué sucede, debe ser que piensa que todo el mundo es así. Después que quediste a Lu, ¿hubo alguna situación de depresión postparto o todo fluyó sumamente cool? ¿Cómo fue esos días luego de que quediste a Lu? Pues todos los cuerpos son diferentes, yo siento que a mí intentó darme, lo que pasa es que yo siento que yo emocionalmente soy súper fuerte conmigo misma, es como que yo soy súper emocional, yo soy, a mí me ha dado, pues no quiero utilizar esta palabra que hoy es, ha sido un tema en la sociedad el tema de la depresión, sino que uno la utiliza como muy casual, no depresión de la enfermedad, pero la palabra como esos días que son duros para uno, tengo miles de esos, tengo miles de días donde me siento triste, tengo miles de días donde el mundo me sabe a mierda, tengo todos esos días del ser humano natural, pero yo conmigo soy súper, como que soy, yo misma me acostumbro y ya, ya, te levantaste y mal, pero vamos a darle, o sea, como que siempre trato de corregir esa energía porque no me gusta sentirme así, donde no me siento cómoda, digo, ¿por qué no estoy cómoda? Algo está mal, entonces empiezo a buscar la manera, ¿y por qué estaba diciendo eso? Ah, estabas diciendo eso, pero vio que le dije que me olvidaba, porque yo no me olvidaba. Sí, no, hablamos, antes de la entrevista, hay veces que se me va a ir la línea, pero te dije que tengo buena retentiva en eso y te estaba preguntando que si digo depresión postparto, ahí está, ahí sigue la línea, entonces te voy a cuidar, te voy a cuidar, tranquila. Bien, bien. Si no paramos esta madre y después la juntamos en edición. Pero me encanta porque esa es la verdad. Sí, entonces claro, cuando nace Kai que empieza toda esta emocionalidad, yo súper envuelta pues los primeros meses y siendo primera vez madre es muy difícil no sumergirte en el universo de la maternidad porque estás 24-7 ahí y yo estaba con el niño, con el niño, con el niño, pasaron dos, tres meses, cuatro, cuando un día empezó ya a sonar el celular, porque claro, la gente cree que la maternidad deja de ser dura los cuatro meses porque la gente respeta tres meses. Usted tiene un hijo y le respetan tres meses donde no te llaman, no te buscan, no hay compromisos laborales, no hay nada, pero mi hijo, vea, cumplí tres meses y al cuarto mes y un día empezó el celular a sonar. Compromisos, cosas, disquera, equipo, y yo decía, y yo dije, wow, como que desperté de él, de lo que venía y entré en un caos emocional y mental le dije, no me cabe, a duras penas puedo ser mamá hoy. Ansiedad, me imagino. A duras penas hoy soy mamá, o sea, ¿en qué momento voy a ser tosto cuando está sonando el celular? entonces sí hubo como una vagina pero lo que te digo, yo misma como, bueno, ya, hoy mi realidad es distinta, tengo que hacer una lista, voy a ir acomodándolas a como vaya pudiendo chulear las cositas y poco a poco fui desarrollando todo, pero sí, claro, entré en un y me preguntaba, no sé si voy a volver a ser la misma de antes, que hoy no lo soy, siento que soy mejor por lo que te decía al principio de que me sentía así de poderosa porque he logrado un montón de cosas que en ese entonces cuando tenía cuatro meses de posparto dije, ya, soy mamá, igual soy feliz así pero no sabía que iba a ser capaz de tantas cosas. y seguramente también te diste cuenta de la cantidad de trabajo que siempre has tenido y como vives de day to day ni te das cuenta de lo sumergida que estás laboralmente hablando, o sea, debe ser un caos, o sea, ser crazy debe ser bien complicado y te lo digo, yo no soy ni la mitad de las cosas que tú haces y yo tengo un montón de cosas y a veces cuando yo paro digo, wow, hay días que yo digo miro a mi agenda y llamo a mi equipo de trabajo y digo, papi, hay que cancelar porque nada más leyendo esto que yo tengo en mi agenda me estoy desesperando, yo no sé cómo ejecutar esto y tú, tú actúas, tú bailas, tú cantas, tienes que grabar, tienes que también escuchar música, también obviamente tú eres un, Mikey y tú son un equipo de trabajo, él está contigo todo el tiempo, o sea, también hay que dedicarle tiempo también a su carrera, es un caos aquí arriba, o sea, porque la gente ve lo lindo, ve el disco, ve los shows, ven que son papás, ven que son, quieren mamás, pero no miran realmente esa agenda que eso, y la creación de todo eso, que eso es andamiaje, pero mira, yo te digo una cosa, yo estoy narrando todo esto ahora mismo y me da ansiedad, total, voy a decir con el PR, está cabrón, está duro, está bien terrible, está bien complicado, porque el público, que son tus fans, te disfrutan a plenitud, pero no saben el proceso, no tienen ni idea, y cuando le añades un bebé, que es su hijo, más todavía, entonces también se une con, mano, pero es que yo quiero hacer esto, ¿cómo tú ahora, cómo tú decides, mira, esta pregunta, yo estoy aquí, aquí analizando contigo todo esto, ¿cómo tú realmente decides que sí y que no cuando las dos las quieres hacer o las tres? Eso es un tema, porque por ejemplo, que es mucha, en muchas de las conversaciones termino diciendo esto y lo voy a volver a decir aquí, es que yo hoy amo ser mamá, o sea, como en mi lista nunca estuvo quiero ser mamá, pues cuando nace Kai no fuera como que yo dijera sí, yo me soñé de esto, entonces claro, se me está yendo la pelota que está diciendo. No, no, que te estaba preguntando cómo tú decides en hacer estos tres proyectos a la vez, o sea, cómo tú tomas una decisión tan dura como esta de tres proyectos que quieres hacer a la vez y ahora eres mamá, cómo le dices que no a uno cuando lo quieres hacer, esa es la pregunta, que es terrible. Amo, como dije ahora, amo ser mamá y amo todo lo otro también y las dos cosas requieren del 100%, sobre todo un proyecto artístico necesita tu 100%, hoy todo va a una velocidad tan, ustedes saben, la industria, todas las industrias hoy van a otro ritmo, entonces si vos no estás al ritmo, pues no es que te vas quedando atrás en la parte negativa porque al final con quién está corriendo uno, con uno mismo, pero a nivel de edición de todo el mundo, pues la gente lanza canciones cada tanto y la gente, entonces empieza uno a sentir como que no, será que si no lo hago de esa manera porque ahora no tengo el tiempo de estar grabando videos cada tanto, hacer el show y cuál lanzamiento sigue, será que me voy a quedar atrás, si se hace una pregunta, pero me tranquiliza pensar que igual no paro, entonces voy diciendo, bueno, hoy qué es, por ejemplo, qué es prioridad, yo tengo el disco con un montón de cosas que no he podido terminar y ya tenía que haberlo entregado porque uno entrega el álbum mucho antes para que la gente pueda hacer como toda la, todo el pitch. ¿Estás hablando de Jeliana? Estoy hablando de lo que viene. Lo que viene nuevo. Sí, este álbum va a ser doble cara, está Jeliana y está Gracie, entonces ya salió esta primera mitad que es Jeliana y la segunda mitad es Gracie, de la segunda mitad, estoy tarde, tengo un montón de cosas pendientes, cosa que me implica que si no lo mando ya se puede posponer el álbum y esto pues es lo que uno no quiere que suceda, pero mira, voy en mi lista desarrollando, ¿qué tenía antes? El show, pues mi tiempo entonces que podía sacar para lo mío era para el show, listo, ya hice el show, toca organizar otras cosas pero entonces listo, ahora puedo dedicarle tiempo al álbum y así va uno distribuyendo el tiempo porque todo el tiempo no te da. Es terrible. No te da. Físicamente hablando tu cambio es radical, cuando yo te vi ayer en el escenario dije anda, te pusiste bien ready, pero también como yo te sigo en Instagram, y obviamente estamos pendientes y obviamente se publican bastantes noticias tuyas, es normal que una mujer cuando está embarazada pues quede con varias libras de más porque es lo natural, ¿no? Sí, total. y tú eres una mujer que siempre has estado en shape, tú estabas clara, o sea, tú, tú, ¿cómo fuiste llevando esto? Hoy te vemos sumamente en shape, las imágenes están ahí, ¿cómo llegaste a eso? ¿fue, fue duro? Obviamente yo te vi haciendo ejercicio desde muy temprano ya, cuando ya podías hacer ejercicio luego del embarazo, pues parte de tu trabajo hacerlo, y me imagino que también amas hacer ejercicio, pero, ¿qué tan duro fue? ¿y qué tuviste que hacer para poder literalmente llegar a tu peso y verte como si realmente nunca hubieras dado a luz? Ve, voy a decir todo lo que hice después, pero voy a partir de que... ¿y comiste mucho? Tengo una genética, como dicen mucho en Colombia que trillaron una frase, bendecida, afortunada, tengo una genética preciosa, tengo una genética que, no sé, yo salí del embarazo, obviamente con los kilitos de más, obviamente sale el bebé y queda toda la barriguita, pues ahí ya con el vacillito de que ya no está el bebé, y yo dije, pues no tenía ni tiempo a pensar en el cuerpo, estaba pensando en el bebé, pero cuando pasé los dos meses yo dije, me voy a empezar a mover, y también siento, no sé si esto le pasa a todas las que han sido madre, pero yo siento que el cuerpo tiene mucha memoria, entonces, a mí el embarazo me agarró en un momento donde estaba bailando muchísimo porque hice una serie para Netflix que era de mucho baile, era baile urbano, y bailábamos, yo duré bailando tres meses todos los días, entonces, claro, siento que a mí me agarró el embarazo en un momento de mi cuerpo súper fit, estaba como súper bien, entonces, claro, el embarazo llega y el cuerpo se regresa a donde estaba, lento, se toma como completamente con la parte ósea como un año, un año. volver para atrás. Claro, porque mañana la parte ósea, la parte... Y tú aumentaste mucho de peso. Todo queda... Sí, sí, es complicado, es complicado, pero realmente, tú sabes que una de mis preocupaciones era eso, o sea, pero ven acá, aquí al doctor, doctor, todo queda estirado, todo queda normal, me preocupo, doctor. No, señor. Ya no le hacía el amor a la mujer así, sino se metía entero. Es una preocupación de nosotros los hombres que tenemos un montón de estupideces en nuestra mente muchas veces, que desconocemos completamente el proceso de dar a luz. Claro, claro. ¿Entiendes? No, 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 ese proceso se toma como un año en literal hacerlo hasta el final o un poco más, no tengo el número exacto, pero sé que es alrededor de un año, pero yo a los dos meses dije no, voy a retomar, quiero empezarme a mover porque se empieza una... Empecé a hacer ejercicio de a poquito, de a poquito, empecé a adelgazar, la verdad hice como cinco meses esta famosa dieta keto. ¿Hiciste keto? Yo hice keto. Pasé como esos primeros dos, tres mesesitos de lactar y de todo, caí, se despegó de la teta y dije bueno, voy a... ya no estoy alimentando, ya puedo con mi cuerpo pues un poquito fluir un poquito más y empecé a hacer ejercicio, empezamos a hacer esa dieta y yo no sé, yo digo que la genética, la dieta seguro tuvo que haber hecho su efecto y el ejercicio y yo me recuperé muy rápido, obviamente cada vez he estado mejor porque el proceso ha sido así como tiene su proceso pues, pero tengo muy buena genética y me gusta hacer ejercicio, no soy como esclava ni a diez y como, ve como muchísimo, me encanta y soy de harina, o sea la gente me ve y la gente jura que yo soy de dieta, yo puedo ir a la dieta. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo soy muy criolla, me encantan los fríjoles, las lentejas, los zancochitos, las sopas, que por cierto nos está cocinando un zancochito aquí atrás, bueno no es un zancochito, eso tiene otro nombre. Ese se llama Ajiaco. ¿Cómo? Es de Ajiaco. Ajiaco. Es típico de aquí de Bogotá. Sí, me dijeron que tiene unas bases con dos diferentes papas, me está diciendo el chef, dos diferentes papas, vi que estaban desmenuzando un pollito y me encanta que ustedes todos lo tratan en diminutivo, que si vamos a hacer musiquita, que si vamos a hacer pollito, que si vamos a hacer un zancochito y yo todo es diminutivo aquí, qué barbaridad. Es chévere. Tenemos esa maña. Sí, y es como bien chulo, es como una cosa bien linda, es como un lugar, aquí hay tanto amor, aquí hay tanto amor, porque todos, vamos a ver Netflixito con un YouTube. ¿Te puedo pedir un favorcito? Un favorcito y aunque el favor sea gigante, y tú digas, lo que pasa es el favor más cabrón de grande. Menos mal el favorcito. ¿Entiendes? Y nos están haciendo ahora mismo ese, ¿cómo es que se llama? Ajiaco. Ajiaco. Y que se ve que está quedando riquísimo. Sí, yo creo que se ha demorado tanto, eso es porque va a caer sabroso, yo creo que aquí todo está más. No, la verdad es que es para mucha gente, aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente, full, 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 full. Pero nada, tú comes todo, ¿te gusta la comida criolla? Me encanta, me encanta. Y el arroz, yo podría desayunar, me gustaría comer con la rosa. ¿Con la mochuela? Uy, que del noyo amo, y la pega, el pegadito. Ah, el pegado, qué rico. ¿Cómo le dicen ustedes, pegado? Pegado. El pegado, uy, el pegado. ¿Y cómo ustedes le dicen pegadito? El pegado. ¿También? ¿Tienes pegadito? Regálame pegadito. Qué chulo, a mí me encanta comer, a mí me encanta, yo soy bariátrico, a mí yo hice la bariátrica, tuve que hacer, yo me hice la bariátrica. Y las porciones que son muy chiquitas ahora. Sí, yo como seis, chiquititas aquí con ustedes, pero sabroso. ¿Están haciendo arroz blanco? Si no están haciendo arroz blanco, están fallando. No, 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 porque ese plato típico va con su arroz blanco. Adentro metido. No, aparte y ya, yo lo revuelvo todo. Qué rico. A mí me encanta revolver todo así en el platico. A mí me gusta el arroz blanco solo. Qué rico. Sabroso, sabroso. 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 ¿Cómo, cómo tú ves a Gracie con, con, con la, con la farándula? Obviamente, de maestra decir, Hernán Mujer es sumamente popular, sumamente famoso en tu país. Pues, estás casada con también, con otra persona, otro artista sumamente famoso. Por ejemplo, el año pasado, obviamente yo, haciendo mi asignación, vi que en, en noticias locales aquí en Colombia, estaban diciendo que, tu relación estaba, complicada, que se iban a dejar, porque lloraste en un lugar. Y, yo, yo dije, hermano, déjame leer esto, porque yo conozco los medios. Y voy a ir por esto, porque, por ejemplo, entonces, de repente vi, ok, se iban a dejar, porque lloró en un show, cantando una canción que se llama, Atentamente Amor. Atentamente Amor, muy bien. De repente voy a los medios, y justamente ahí sale, lo de tu show en el día de ayer, que pasan lo de los dos calambres, que te dieron. Y entonces, yo tengo, yo tengo, yo te tengo que hacer una pregunta. Ok. Con lo de los calambres. Porque, es como digo, yo creo que Gracie conoce muy bien los medios, y los utiliza a su favor. Y yo te estoy preguntando, porque yo sé que la respuesta es, mira, no estamos dejando nada, simplemente lloré porque me dio sentimiento, porque yo soy así, yo soy actriz, y realmente sentí el tema. Seguramente esa es la respuesta, correcto. Entonces, de repente digo, bueno, hermano, ella lo utiliza a su favor, porque lo del calambre, yo vi lo del calambre, me pareció genial. Me pareció genial, pero yo conozco de producción, tú me dices si sí o sí, ¿no? Sí. Exactamente. Bien sabroso. Exactamente. Y se lo creyeron todos. Todo. De hecho, vení, pero míralo, míralo, lo que no sé si me da tristeza o qué, el show tiene momentos tan hermosos, el momento del vuelo, el momento de esta línea, de todas las mujeres en peluca, del show. Espectacular, así arranca el show, básicamente. Tiene momentos tan espectaculares y lo que está por todos lados, el calambre. Un calambre que, si tú me preguntas a mí, eso fue bien, sumamente ensayado, porque lo hiciste genial, tú eres actriz. Me encanta actuar, me encanta. Y los primeros, o sea, la primera parte de tu show. De hecho, yo no soy así de amable, estoy actuando. Yo soy una mierda de persona, pero yo, como me encanta actuar, ese es mi personaje. Yo soy una mierda, soy, como decimos en PR. Pero me encanta actuar. Como decimos en Puerto Rico, soy súper bicha, la realidad. Hay que hacer. Así que tengo que actuar, ser cool, en verdad. Pero, obviamente, yo noté, yo noté que lo del calambre, tú lo ensayaste a unos niveles bien cool y quedó cabrón, porque yo decía, y yo no noté porque rápido, hey, el de las pantallas, tírame esto, y rápido tenía las letras Z. Y obviamente, yo o sea, pero lo hiciste bien porque tú eres actriz. Claro. Se digiere, se consume. Yo no noté por qué tú estabas actuando, porque lo estabas haciendo súper natural. Lo noté porque tú sabes la logística. Pam, 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 pam. Porque vos conoces lo que hay detrás para que todo funcione tan exactamente. Porque cinco minutos después estabas así, meneándote a otro nivel, ¿entiendes? Y yo decía, ella cinco minutos después está bailando sin calambre. Y yo veía el medio, Gracie, al medio del show, súper acalambrada. Y no, hay uno que puso un medio local aquí en Colombia, que puso, tuvo que posponer casi su show en el Movistar Arena. Y yo decía, pero ¿no se dan cuenta? Momentos de tensión. Momentos de tensión vive Gracie con su pierna. Es lo único que he visto. Yo no he visto nada más, solo veo eso. Y yo, pero... O sea, no sé si al contrario me eché la soga al cuello. No, 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 tú sabes lo que pasa que... Es parte de... Es parte de... Yo creo que fue parte del show y la mente fue sumamente cool. Y yo creo que tú estabas actuando desde el primer momento. Demostraste tu versatilidad en este show completamente. Empezaste tu primer show, obviamente con el personaje tuyo de tu disco, y luego hiciste esto y... Los shows se ensayan. Esto es show. Claro. Y es un espectáculo. Es un espectáculo. Y la gente tiene que entender que cuando va al circo de Soleil, el personaje se cae ahí no se cae de verdad. Eso es un ensayo. Así que no se hace por nada. Tú ensayaste. O sea, yo vi una grace. Yo vi, literalmente tú querías demostrarle a todo tu público que, pues sí, tuve tres años en pausa, pero no perdí nada. Lo tengo todo. Soy versátil y quise actuar. Quise darme un curete con mi gente. Demostrarle a tu gente todo lo que tú eres. Baile, actuación y música. Eso es mi percepción, ¿no? Y mira que qué chévere que decís eso. Porque justo ahora hablaste de que la gente ve siempre las fachadas de todo el disco, el show, pero detrás hay algo tan enorme y que me pasó mucho un choque con la industria. En esa misma época que te digo que me empezó a sonar el celular a los cuatro meses de CAI, con los compromisos con todo y empecé a sentir como que todo iba más lento y dije, bueno, es mi nueva realidad. y me di cuenta de algo y es que lo importante que es la percepción. La percepción que hay afuera, que puede que no sea la correcta. Es decir, en ese momento de mi carrera, yo escuchaba comentarios, la industria, uno, todo te llega. Así uno esté, marica, lo que vos digas hoy aquí le va a ir llegando a la gente. Y la gente decía, se está pagando. Claro, es que ahora con una mamá cuando tiene hijos, no, claro, ya ahora no va a tener tiempo para su carrera. Y yo decía, la percepción afuera sobre mi carrera es esa, pero no saben lo que yo estoy trabajando. O sea, es una percepción errada, porque claro, si no estoy arriba en los Billboard 1, si no estoy en un performance, en un evento grande, si no estoy haciendo shows, no estoy haciendo nada. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que nunca más en mi vida había estado trabajando tanto como en esa época donde la percepción era que, claro, debe estar solo cuidando al bebé, que es una labor de verdad muy hermosa, pero yo estaba haciendo de todo. Entonces como que decía, qué impresionante lo que es la percepción. La percepción lo es todo y es lamentable. Porque sí, porque muchas veces tú ves un artista y la gente muchas veces veneran artistas y dicen, no, es que ella es súper chula o él es súper cool. Y realmente, pero para nada lo es. Y porque crearon una percepción de una personalidad para las gradas, o sea, para el público. Y debe ser bien frustrante el hecho de que tú estés trabajando un montón, pero la percepción sea de que no lo estás haciendo. Y entonces llevas tres años de pausa y te sientes como que eso puede frustrar un poco también. Claro, lo que te digo, la cabeza. Y en su momento es que siento que cuando te digo que creo que me intentó dar como la depresión, era todo esto, los compromisos, mi carrera que venía construyendo pues con todo el equipo, de repente vos sabes que en esta industria si uno para, pues la cosa se enfría. Si uno no está ahí, si uno no está ahí, pues la gente va adelante y el que se quedó se quedó. Y esa es como la energía un poquito. Y eso lo sentí. Y yo decía, wow, yo no sé si, por eso inicié esa entrevista diciéndote, me siento, ah. Y no por nada, porque ni siquiera sé cómo es la percepción. Y simplemente dije, ah, eso que estaba escuchando y que se me, pues al final es energía. Y yo decía, de repente es verdad la percepción. Yo siento que puedo ser capaz, pero mientras lo logro lo que la gente piensa es que no. Entonces lograrlo es como que, ah, no, es una percepción errada. No puede, claro que sí. Yo tengo una percepción que no sé si, y ustedes los fanáticos de Gracie que están viendo este podcast a través de Molusco TV, que número uno, te invito a que te suscribas al canal. Pero específicamente en la caja de comentarios, ustedes me pueden ayudar con eso porque ustedes conocen más de ella que yo. O sea, ella es suya, no es mía ni nada por el estilo. Yo estoy simplemente entrevistándola. Pero mi percepción es que la gente si te dio, tú, 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 aceptó tu pausa, sabe las razones. Y obviamente me estoy dejando llevar por todo lo que he estudiado de ti para poder entrevistarte y también como estuve en el Arena. Yo soy de los que me, además de observar el show, observa el público. Tienes un público completamente amplio. Desde la doñita de 60, 50 años hasta los teens, o sea, los chamaquitos, los jovencitos, 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 están todos mezclados dentro de un Arena. Y se nota bien marcado. Lo vi en la salida del show. Pero la percepción mía es que la gente te esperó. No todos los artistas tienen ese honor, ese privilegio. Estamos en un mundo ahora mismo, musicalmente hablando, una industria que la gente olvida muy rápido. Porque hay demasiado, entonces Timmy, no miras para allá, hay más para mirar. O sea, es como que... Pero vivimos también en una industria que hay muchos artistas fabricados, hay poca crazy. Esa es la verdad. O sea, no todo el mundo se puede parar en un escenario y hacer lo que tú hiciste. Y la gente se da cuenta. Por eso la gente, a ti, te da la licencia de, ok, yo voy a esperar por ella porque ella es artista. Hay muchos artistas fabricados, esa es la verdad. Yo lo digo siempre, no tengo ningún tipo de problema, soy bastante vocal en eso, porque yo lo noto. Pues yo soy de una generación que vengo apoyando artistas de toda la vida y sé identificar, ok, este artista es fabricado. Y se nota porque ya a los 3, 4 años, este artista desapareció completamente porque le pasó un suceso. Tú te diste el privilegio de pausar 3 años y regresar como si nada hubiera pasado. No sé si te sentiste así en el escenario. O sea, después de 3 años de estar de una u otra manera, mucho más quieta que antes, llenar un modo y estar arena, eso es un reto muy grande. Y la gente ve, eso sí te digo, cuando hacía el comentario de la percepción, lo hacía más a nivel de industria, la industria. Pero el público, el público conmigo es, o sea, hermoso. Yo siento que todos los artistas dicen esto porque cuando uno recibe amor de la gente, uno siente esto y yo digo, yo tengo los mejores fans del mundo. Y después de esto que me hicieron sentir, después de dudar, cuando dijeron, yo dije, ay, volvamos a hacer shows. Yo me imaginaba una cosa más pequeña. Yo dije, retomemos de nuevo, hagamos una vaina de 5.000, 7.000. Cuando me dicen, hagamos el Movistar Arena, yo dije, uy, no sé. Mirad lo que es la mente. En medio de mi empoderío, yo decía, pero Movistar, no. ¿En serio? No creo. Vamos poco a poco, vamos poco a poco, por ello. Claro, de hecho, que te digo aquí una cosa. Muchas veces uno, en muchos de los shows, cuando hay un show principal de un artista que traen invitados, es un poco para jalar también boleta. Es decir, como que uno dice, voy a tener sorpresas, va a ir no sé quién, no sé quién, no sé quién. Ni la gente, quiero ir. Ve, yo no. A mí me fue Nacho, fue Danny Ocean, fue Andrés Cepeda, fue Willy de Cultura Profética, estuvo Mike. Estuvieron todos estos artistas. Yo nunca los anuncié. Estuvo Goyo. Nunca, o sea, nunca los anuncié. Y yo sé que era una carta que estaba ahí guardada por si, fue pucha, si se pone mal el tema de la boletería, pues. No sé si te estés soldado dos, tres días antes en tu cuenta de Instagram. Que eso es grande. Eso es muy bonito. La gente, la gente, eso es la gente que... También vi cuando de repente gritaste en el medio de, a mitad del show dijiste, específicamente la parte de lo del calambre, que dijiste, ya me diráte que tengo 31 años. Entonces, de repente, yo me he sentido horrible, porque yo tengo 43. Y yo decía, ¿qué está hablando? ¿Por qué ya no se cae a la boca? O sea, ya tengo 43. Entonces, dijo, pero aquí están los de 30. Pero cuando gritaste aquí los de 20, aquellos se querían caer. O sea, que tu público masivo tiene 20 años, 18 años, 15 años. Incluso en los comentarios pueden poner que edad tiene y eres fanática de Gracie en confianza, para más o menos identificarlo y confirmar lo que yo estoy diciendo. Tu público está entre 15, 16, 17, 19 años, 25 años. Obviamente es bien amplio, pero yo creo que ahí está el crowd grande de... Exacto, como la parte gruesa de la torta, sí. La próxima me di los cuarentones también para sentirnos un poco... Tú sabes, me sentí excluido. No, 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 pero usted escuchó mal. Yo dije, ¿cuántos de 30 para arriba? Sí, pero no me sentí identificado para nada. Igual no sentí nada para mí. No me sentí identificado para nada, me sentí... Yo le dije, ¿qué yo hago aquí? ¿A qué vine? Porque ella me excluyó. Yo estoy aquí pasándomela bien. Estoy aquí viendo su show que me está encantando bien brutal. ¿Entiendes? Porque obviamente me lo estoy disfrutando, pero no estuvo súper cool esa parte. Estuvo súper cool. Sí, 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 sí. Estuvo muy chévere. Y ese momento generó ahí su... Yo decía, si alguien está distraído del show, el calambre lo va a volver a traer para acá. Así sea por morbo, por chisme. Estoy... Ay, me encalambró. Otra de las cosas que me enteré, obviamente buscando por ahí, y aquí me molesté bastante. Y es cuando quisieron coger el video que hizo Mike de la Depre. El de la Depre que lo hizo, que usó de actor a una... A Sati Talledo. Así, a una expareja tuya. Y casi todos los medios vi que básicamente ese era el centro. Obviamente Mike lo hizo y eso, pero él es actor. Pero la realidad del caso es que la canción es tan bonita y la personificación que el actor, en este caso tu expareja, que así lo ponen en todos los medios de comunicaciones... Una vaina de viaje como 13. O sea, es que... Tú llevas ya sobre 10 años con Mike. Y decía, pero estos tipos han sacado un esqueleto viejo. Ellos sacaron un esqueleto viejo. Y decía, pero ¿por qué no enfocarnos en la Depre? ¿Tú sabes lo que pasa? Que, como yo leo bastante, básicamente de lo que trata la canción, que es una canción activa, bien bonita, pero narra claramente lo que están pasando muchos jóvenes ahora mismo. Y no le dieron ese enfoque. El enfoque era, el ex de Gracie se junta con su nueva pareja y yo me encabroné. Y decía, pero ¿por qué? Y yo vi el video y lo visité. Y dije, déjame ver este video porque yo no había escuchado la canción. Y cuando vi la personificación de lo que hicieron en el video, que lo vi en la pick-up, en la parte de atrás de la camioneta, que él no se explica por qué se levantó así, pero se siente así. O sea, los jóvenes están pasando por eso. Vamos a darle ese enfoque. ¿Entiendes? Está chévere. Pueden darle, pero no le dieron ese enfoque. Y que te quiero decir una cosa para que veas cómo la gente se va por los lados que no es. Bueno, Santi es mi mejor amiguito. Él vive en Argentina. Lo invitamos a él para que fuera el actor. Bueno, Mike lo invitó a él para que fuera el actor de ese video. Porque él ha tenido toda su vida un tema de depresión. Santi Talledo. Y él lo habla en sus redes. O sea, si lo buscan ahí, es un tema del cual él se ha apoderado y en medio de su trabajo interno ha aprendido cómo expresarles afuera. Porque en su momento era, vos sabes que la gente muchas veces en su depresión no cuentan nada. Él ya logró exteriorizarlo completamente. Y es un apoyo para muchas personas. Y por eso le invitamos. Porque dijimos, qué rico que vos lo representés. Y su público, que sí lo conoce a él, lo entendió de esa manera. Pero pues, el que no solo pensó que era el exnovio de Gracie, trae ese... Un novio de dos meses, además. O sea, una cosa... Sí. Y establecemos una cosa como sociedad muchas veces. Es que establecemos que los ex tienen que terminar peleados en guerra y no tener más nunca comunicación. Cuando eso no debe ser así. Porque simplemente ya tú y yo podemos seguir teniendo comunicación. Simplemente ya tú y yo no vamos a vivir en el mismo techo o simplemente no vamos a compartir más nada. Más nada como pareja. Pero seguimos compartiendo el mundo. Claro. Por ahí no vamos a cruzar en algún momento de la vida. Pero el mundo está tan violento que básicamente cuando dicen un ex es que... Y rápido la percepción es guerra, pelea y cero comunicación. Y es bien encabronante porque entonces establecemos que siempre tenemos que dejarnos por guerra o pelea. Sí, posiblemente haya ocurrido pero no significa que a la larga tengamos que seguir guerreando y peleando. No sé. No, no, no. Es que siento que no. Pues en mi caso, por ejemplo, personal de las relaciones que yo he tenido en mi vida con todos me puedo encontrar hoy con todos. ¡Ey! ¿Cómo va? O sea, la re buena. O sea, como que he tenido relaciones muy sanas pero aún así también creo que el tiempo el tiempo el tiempo te enseña un montón de cosas independientemente de si una relación terminó por algo muy negativo o terminó de una manera bonita como en mi caso así sea negativo pues dónde está el tiempo pasa las situaciones pasan uno siempre independientemente de quién se equivocó hay cosas para aprender entonces siento que la gente se queda como en esos pensamientos como tan básicos definitivo tan ahí tan aquí sí, definitivo vamos a salir de los problemas que yo estuve viendo atrás de los medios y este sí estuvo bien complicado no lo sabía que el 12 de mayo del 2023 fueron víctimas de un millonario de asalto eso no no lo sabía lo leí obviamente solamente tarde pero obviamente me imagino que tus fanáticos sí saben pero cómo cómo ocurrió todo eso nosotros bueno es que la vida como que nos ha mandado un montón de pruebas y por medio de las pruebas pues un montón de aprendizajes por supuesto me acuerdo que estábamos viste la semana que se hizo en Miami las mujeres billboard que fue como un evento de mujeres nos invitaron nosotros fuimos esa semana hicimos un show para hacerle la apertura esa semana con Mike y luego fuimos a la gala el día de la gala nos levantamos no sé qué cuando mi mamá le mandó una foto a Mike como vea dejaron esto aquí como todo desordenado además mira los medios millonario si era dinero pero cuando uno dice millonario yo le di un copy paste al titular le di un copy paste millonario millonario robo en residencia de Antioquia de Mike Bahía y Greicy claro entonces la gente empieza a suponer ay quién sabe cuántos millones de dólares solo que cuando te roban más que todo lo que te roban es la vulnerabilidad o sea la tranquilidad es tu casa o sea eso es lo que más le duele a uno que le roban la plata que si lo que sea que se lleve el material así como entró en algún momento iba a salir o si me muero igual o sea como que eso al final va y viene entra y sale claro lo que nos afectó en ese momento y que es lo que la gente no es la vulnerabilidad como quedas vulnerable es tu caso o sea no es como que nos robaron saliendo un banco ah los robaron saliendo en el carro eso es un robo que no hice común pero si nosotros hubiéramos estado en la casa que era peor horrible pero fue una cosa organizadita divina también la ensayaron como el show de ayer tú ensayadito sabían el ingreso aquí es el opening del TAS tú no descartas que haya sido alguien que realmente haya estado cercano a ustedes en algún momento porque es que no eso está eso está en investigaciones y por supuesto es algo es muy organizado sí porque cuando está muy organizado es que saben dónde están las cosas ve ni que era mi mamá sabía y yo no soy investigador estoy bien lejos de serlo pero la lógica te lleva a eso sí igual nosotros tampoco somos investigadores pero decíamos muy raro aparte que nuestra casa está hecha por bloques nuestra casa no es un solo bloque son individuales entonces está el bloque personal que es donde estamos Mike y yo el que está al ladito es el social que está la cocina luego está el otro que es visitas y cae y así está dividida la casa ¿y dónde se quedan los 13 perros las 15 vacas y todo eso que tú tienes ahí en tu gran fin que gran casa porque para que eso quepa ahí eso necesita un gran lugar pues que son 12 pero son chiquitos pero se quedan la mayoría con nosotros ok pero hay dos que aman a mi mamá y están con ella todo el tiempo ah que nice que nice que nice que bueno mira vamos a hablar un poquito sobre lo que tú como actriz y como cantante haces antes de entrar en el show obviamente aquí está mi equipo de trabajo que todos son unos bochincheros y todos me dijeron antes de mira nosotros pasamos por la Ode Gracie antes de empezar el show y su nivel de concentración era algo o sea te vieron concentrándote a unos niveles que eran o sea como tú trabajas para poder hacer lo que hiciste en tu show porque básicamente estabas con el personaje del disco de Yeliana o sea que nivel de concentración necesitas para poder lograr eso muy alto y por ejemplo aquí voy a un a un pre que de hecho hoy me preguntabas que porque no hacíamos el meet and greet antes a mí me pasa algo y es que como yo la que se conecta con el público es esta Gracie Yeliana es un personaje independiente a mí me pasa que yo no quiero nunca que me vean como Yeliana si no es en el escenario entonces por ejemplo en este caso que nunca me había pasado antes yo siempre hacía shows de Gracie ahora esto fue un reto muy grande para mí porque es un personaje que no soy yo que tiene una energía distinta a la mía y a mí no me gusta que me agarren con la peluca porque yo termino siendo yo pero con la peluca entonces es como que le tengo tanto respeto a ese personaje que siento que lo payaseo por ejemplo cuando entraste a saludarme que ni siquiera me había puesto el capul tenía esto y yo no era capaz de mirarte así porque si fuera Yeliana realmente yo pues no tendrías por qué entrar porque Yeliana no es un personaje estoy hablando de mi película artística No y así hacen los actores realmente claro los actores y las actrices hacen eso para poder o sea para tú poder caracterizar un personaje tú tienes que realmente vivirte y crearle un mundo a ese personaje Total y en el mundo de Yeliana no están las fotos con nadie en el mundo de Yeliana no están las entrevistas y mucha gente queremos entrevistarte yo decía la gente cómo explicarle esto tan personal porque al final que tiene malo que salga yo con la peluca hablar pero es que es como ese respeto al personaje yo decía no que lo vean en el escenario ya cuando yo me baje como Gracie nos vemos ahí entonces sí necesita un nivel de concentración y ayer que era un show tan importante hubo un momento que empecé como a saludar a todo el mundo y dije no creo que necesito entrar en además de lo meticuloso que es el show porque como es un personaje es muy teatral lo que sucede está muy planeado ya con Gracie ya así me dio tostoso y que me caí hago la bulla como que es mucho más natural es mucho más improvisado pero la parte de Yeliana entonces era yo a mí me gusta estar mucho antes de lo y creo que esto nos pasa a todos independientemente de que actuemos o no la soledad es porque como está uno como solito con uno pues está la gente del equipo que necesariamente tenga que estar ahí presente que vestuario que maquillaje pero a mí me gusta estar como porque si entran personas yo me distraigo yo no soy capaz de que la gente esté ahí yo es como que termino termino entrando en el ambiente y eso sí te desconcentra pero para Yeliana yo con Gracie lo paso pero con Yeliana estoy empezando a limpiar un poquito más no creo que necesito de hecho había mucha gente y dije no me voy para abajo a que me alambren y me hice atrás del escenario parada sola y los chicos ahí todos me decían como y yo yo como no estoy aquí o sea estoy aquí estoy preparándome para entrar con la energía del personaje y no salir yo allá sí, sí, sí siendo Gracie para nada claro, claro tú crees que realmente y me pareció increíble la transición en el show cuando de repente se pusieron el hoodie y te escondiste obviamente ahí te fuiste en la parte para el backstage a cambiarte de ropa como Gracie fue bien inteligente de parte tuya y de parte de la producción llevarle imágenes porque el camarógrafo seguía en el escenario dando a entender que tú estabas ahí todavía pero era otra persona y se veían imágenes como que estaba tomando tomas dentro del jury y entonces no nos cogiste de puedo decir la palabra pendejo sí, pero nos cogiste pendejo y de repente yo bueno, qué chévere pero te comiste el cuento o sea, vos que lo comiste no, quedó increíble cuando salió Gracie ustedes dijeron marica en qué momento se fue sí porque te tuviste que sí, cambiarle ropa bien radicalmente porque la ropa era un cambio bien radical o sea, que te toma tiempo no tan solo en el vestuario sino también en la peluca te quedaste la peluca peinarte o sea, hay un proceso y aparte esa trusa negra sudada que eso se pega y la peluca eso es un uneo y luego salga otra vez uno así y adentro pero todo el mundo hizo y se quería caer brutal, brutal, brutal sí ahí abre la banda sale la banda así toda la vuelta porque porque mantuviste tú lo que hiciste en el primer segmento de tu show básicamente tiraste todo el track de tu disco de tu nuevo disco que te entregaron por cierto, ayer bueno, estamos grabando esto hoy sábado pero ayer fue el viernes no sé en qué momento está saliendo esto en YouTube pero te entregaron la placa de los 40 millones de streaming del disco allí mismo y pusiste todo el track empezando el show incluso Danny Ocean tú no tienes la oportunidad de presentarlo porque como es parte de este EP él entra él se sienta canta increíble pam, cumple su cometido yo soy fanático de Danny Ocean me encanta Danny Ocean lo que hace y entró, salió, cantó se fue y tú continúas entonces con tu pues con tu concepto del EP y tu personificación del personaje total, total de hecho cuando lo invité a Danny le dije dije tengo que explicarle esto porque claro uno siempre siente las ganas y la necesidad y el compromiso de si vinieron hasta acá yo quiero que el público lo reciba que igual apenas lo vieron se querían partir en mil pedazos pero uno de invitador uno quiere como reciban con un fuerte aplauso a Danny Ocean como lo pudo hacer en la parte de Grace y con los otros invitados pero aquí yo le dije ve no te voy a presentar ni nada vos entras como al universo de ella te parchas y volvés a salir y ya está en su película y fue muy lindo porque de verdad que el show son dos shows en uno yo siempre lo he llamado como así como que siento que son dos momentos súper diferentes sí a mí me parece a mí me parece que ese momento quedó muy cool y yo percibí que fue no quiero espolver mucho este show tú lo vas a ir llevando por todo esta es tu gira este show que vi ayer es el que va a ver el resto del mundo exacto obviamente habrá un par de yo la verdad estoy peleando porque logremos en los lugares hacerlo lo más cercano posible pero claro en Latinoamérica mi proyecto hoy no está en la misma posición que está hoy en Europa o en Estados Unidos entonces obviamente toca todo como trasladarlo o equilibrarlo acorde pero yo estoy ahí por ejemplo en el de Madrid tenemos que romperla horrible o sea de verdad tenemos que dejar esa semilla sembrada sí yo estoy mirándola aquí a los él es el que va a hacer que esto suceda yo quiero explicar esto quiero documentar esto o sea Gracie está mirando al equipo al equipo al equipo de producción al que hablar con el booking y que básicamente yo estoy viendo las fechas porque aquí hay fecha todo Estados Unidos quiero hablar de esta hora pero es como papi yo te estoy mirando a ti la gente no te está viendo pero yo te estoy mirando y lo estoy documentando en esta entrevista que yo puedo sacar este pedazo y ponértelo todo el tiempo tiene que haber esto aquí no y creo que y sigue el esta meeting no y creo que ayer viste que es necesario tenemos un show tan bonito que qué lindo poder de verdad llevar el show que tenemos porque listo entonces quitemos esto quitemos esto no pues entonces hagamos un show normal este show es muy específico entonces estamos trabajando en la medida de lo posible de que la gente se lleve esa experiencia en la medida de lo posible se tuvo que haber ensayado muchísimo este show o sea esto esto cuánto tiempo ensayaste cuánto tiempo ensayaste este show porque aquí hay muchas muchas horas de montaje casi un año y medio dos años wow de montaje como del primer día que nos sentamos que les conté como la película y empezamos a crear lo que nos imaginábamos para el show los tres que estamos ahí como encabezando el tema de la idea a partir de ahí montaje de todo de la música de los stems de las coreografías de las visuales de todo lo que conlleva claro como un año y pico y nos pasó algo que para mí fue como Dios Dios con nosotros siempre decimos Dios con nosotros Dios no nos abandona porque el primer show que tuvimos este año fue en Costa Rica que fue en un festival donde éramos embajadores Gracie era la embajadora de este festival y estrenamos el show ahí en ese momento yo me fui muy triste porque yo pues quería mostrarle a la gente el show que tenemos y gracias a la vida tuvimos ese show no porque sea un show menos importante pero el Movistar para mí es el show más importante con el que vuelvo al escenario y ese show de Costa Rica que por eso digo hoy en día digo Dios mío Dios con nosotros porque esa oportunidad nos entregó en bandeja de plata las cosas que teníamos que corregir ustedes tienen el show en la cabeza les falta esto y nos lo mostró en un ensayo con público y vimos y yo vos viste yo me bajé al escenario y dije este show no está listo esto está feo y aparte que yo soy Bea yo parmela soy limpia yo soy terrible y estoy y estoy mejorando eso porque dijimos tenemos que hacer un ritual donde después de cada show independientemente de lo que haya pasado ya lo vivimos ya después nos sentamos y hablamos pero yo soy tan emocional y soy tan honesta en el momento exacto con lo que siento que yo tengo que decirlo de una estoy corrigiendo eso porque pues a veces toca esperar un poquito más pero yo me bajé y dije Dios mío gracias a Dios pasó esto porque el Movistar si no hubiera sido así el del Movistar definitivo ¿cómo? ensayo pagado eso es lo mejor el verdadero ensayo general el verdadero ensayo general definitivamente tengo aquí la fecha por ejemplo vas a estar en Puerto Rico por primera vez en el Coca-Cola Music Hall el próximo en PR en PR Gracie va para PR va a estar el próximo 12 de octubre en el Coca-Cola Music Hall ¿cómo te sientes ir a Puerto Rico a presentar tu música? tienes muchas fans en PR necesito ir a ver eso sé que tengo mucha gente que se conecta con mi música desde PR es un lugar al que como artista le tengo respeto porque no sé por qué siento que como que la gente que pega en Puerto Rico que logra hacer cosas grandes en Puerto Rico tienen que estar en otro nivel y como yo en medio de mis inseguridades y mis dudas me hago preguntas digo pues pucha nunca he ido a cantar a Puerto Rico nunca nunca o sea yo fui dos veces en mi vida por un día literal fui cuando fui a grabar la versión de Amantes que es una canción que tengo con Mike en versión salsa que le hicimos con Víctor Manuel fue Víctor Manuel nos ayudó a producir como la canción en salsa fuimos un día y volví creo que dos años después a grabar el video con Cultura Profética claro esos son mis dos contactos físicos con Puerto Rico yo ni siquiera nunca he ido a hacer medios a Puerto Rico o sea yo nunca he ido bueno con vos porque hemos tenido la oportunidad de encontrarnos desde y yo he venido aquí vos has venido y estamos hablando porque estás en Colombia si no pues yo no yo no he tenido contacto físico con Puerto Rico y me emociona demasiado este show y ir a sentir la percepción lo que está pasando porque no lo sé no lo sé con mi proyecto pues que bueno que bueno no tengo duda que vas a tener mucho éxito obviamente la gente de PR que me está viendo aquí o sea el show que van a ver es un show increíble y básicamente te estrenaría como un mercado nuevo para que puedas ir cada vez que tengas una gira musical que puedas ir a Puerto Rico y empiezas por el Coca-Cola y después sigue y terminas en el Choli y rompes para ir para abajo amén 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 perdón en Puerto Rico arranca la guerra de Estados Unidos bueno sí porque aquí tengo 24 de octubre vas a estar en Atlanta vas a estar el 25 en Washington 26 de octubre de este año Nueva York Miami el 1 de noviembre 2 de noviembre Orlando 3 de noviembre este tipo no te da break anda para el carajo entonces tenemos que tener un acuerdo listo yo se los hago seguidos pero usted me hace el show que yo quiero y ahí nos damos la mano va muy bien muy bien muy bien muy bien quiero preguntarte a mí a mí Colombia me fascina en muchos sentidos pero específicamente musicalmente hablando Colombia tiene grandes artistas internacionales yo siempre a veces tengo este debate este pero tú consideras que Shakira es lo más grande que tiene Colombia o ha tenido Colombia voy a dar mi opinión súper personal no siendo la más experta en la industria pero para mí o sea hablando de trayectorias y de cómo la industria ha cambiado y evolucionado y no lo digo desde la experiencia pero sí desde como escucho a otros artistas como ella claro que hizo ese nombre que hoy tiene y que permanece durante tantos años en una época donde no existía esto no existía un molusco que venía y me entrevistaba y me ven después en Puerto Rico gracias a vos ¿me entendés? antes era o tenías una palanca o tenías cómo sonar en la radio no sé si pagaban no sé cómo funcionaba en ese momento porque no estuvo en esa época de la industria o sonabas en la radio o salías en televisión para de contar entonces por eso para mí digo Shakira ¿me entendés? wow o sea ella hizo un nombre enorme mundial en una época donde era mucho más difícil exponer tu trabajo artístico sí yo lo digo y hoy permanece o sea hoy está mira pues Shakira ahorita está en su momento más activo después de todo el tiempo que estuvo trabajando seguramente pero a la distancia de los escenarios ahí es que va mi análisis es que como ella logró ser relevante en los 90 en el 2000 en el 2010 y en el 2020 eso no lo puede hacer cualquier artista y por eso yo le digo wow bueno Colombia realmente tiene para mí una de las artistas más grandes latinas de la historia de la música porque es bien complicado tú lograr eso y de la gracia para irnos aquí en una conversación de música de artista y de su país más todavía porque está Juanes que a mí me encanta Juanes tú tienes una colaboración con Juanes que me encanta hay muchos que los vive entiendes que para mí es una bestia también como también de la noche a la mañana su carrera también tomó otro giro en un mundo completamente distinto digital o sea y sigue y es relevante por eso viene el análisis y me pregunta a lo de Shakira que es bien jodón realmente y más ahora también es relevante y tú llegar a la gente y llegar a una audiencia es complicado es complicado sí eso es verdad pero si Shakira la admiro la admiro y la respeto por eso porque en la época en la que ella empezó la industria ni siquiera sé cómo era pero sé que era mucho más compleja definitivo hoy en día tenemos más posibilidades tenemos más medios de exposición y eso nos permite como a una velocidad más un poquito más rápida darnos a conocer antes era una lucha no quiero terminar esta entrevista sin que me hables de la canción y que le dedicaste a tu hijo escrita por Keitin que ayer le mandaste saludo desde allí tuve la oportunidad de ver el show con Keitin compositor colombiano que está rompiendo en la madre ahora mismo está produciéndole incluso a la misma Shakira le produce a Karol G te produce a ti o sea ha producido a un sinnúmero de artistas también puertorriqueños aborico ATPR J Balvin Maluma o sea estamos hablando de el pana está en un buen momento y tiene al parecer tiene un buen lápiz como sea esta esta canción obviamente de Keitin pero esta canción dedicada a tu hijo es que tú la querías y simplemente un día empezó a escribir te la envía como fue literal la historia de la llegada de esta canción y por eso lo expresé ayer en el show llegó en un momento precioso de mucha emoción como que yo digo que de ser madre es de las cosas más hermosas que me ha pasado y a nivel de emociones y sentimientos de hecho yo he ido escribiendo lentamente un montón de cosas porque yo quiero hacerle una canción a Kai pero escrita por mí pero como ahora no la tengo no he sacado todavía el tiempo de sentarme en medio de tantas cosas no he sacado el tiempo para escribir la canción para Kai pero me dio tanto sentimiento y yo decía tengo que hacer la canción a Kai un día nos vemos en Miami recuerdo que fuimos a comer pan de bonos a mi casa pues a la casa en la que vivíamos en Miami en esa época y me dijo y me dijo ve Yeli y te voy a mostrar esta foto perdón te voy a mostrar esta canción y me la pone y yo pero un nudo acá en la garganta pues yo porque la canción decía lo que yo quería al final lo que sentía y lo que quería expresarle y así es como uno conecta con la música y yo lo miré así y le dije no puedo creer esta canción tan hermosa no puedo ah no esto pasó días antes mentira días antes y yo como con le dije hermosa hermosa pero pues no me dijo nada más pero le opiné me la mostró le dije que piensa yo le dije divina luego si nos vimos en los pan de bonos me la volvió a poner que tal esa canción le dije marica me tenés loca no puedo sacármela de la cabeza me parece hermosa me dijo cantá la voz y yo mentira yo le dije mentira no mentira 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 y ahí como que se me agotaron los ojos y agradecidísima porque la música siento que independientemente de donde nazca de lo que sea encuentra su lugar su manera y la persona claro y él seguramente leyó leyó y la vida le dio esa canción por algo que él sintió y me la entregó a mí que estaba sintiendo lo mismo y la gente depende de lo que esté sintiendo pues va a conectar con ella pero llegó de una manera muy linda o sea es como que me llegó y yo decía yo venía de hecho pensando justo además en medio de las 70 tareas que tengo todavía esta no la he hecho y la tengo hace desde que nació Kai escribirle una canción a Kai y ya tengo un montón de apuntes porque yo antes de escribir una canción como que apunto muchas cosas sin rimas sin nada pero escribo 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 no tengo ese talento que tiene mi compañero que en un día escribe tres canciones y todas son palos y yo en medio de mi proceso dije tengo que hacerla entonces esa canción que él me dio genuinamente porque ni yo se la pedí nada o sea así como te conté la historia así fue dije wow la vida por medio de él me está mandando esta canción que yo necesitaba y quería para mi álbum y que la tenía en mi lista de cosas pero por tiempo no lo he logrado hacer definitivo entonces ahí vean ahí llegó el por aquí está aquí tenemos al muchacho vean ahí se voló ahí está ahí está no le gusta le va le va que él es de la casa ve somos muy amigos somos muy parceros con toda la crema somos un equipo enorme y de verdad que ellos a nivel musical le han sumado un montón a mi carrera y que vos sabes que si tiene la música las dos partes son importantes la música al final es lo que conecta pero pues este este expositor exposicionista exponente ¿cómo se dice? bueno venga usted ¿qué escribe? ¿cómo es? sí el compositor no el que expone la música como la cara él expone la exposición el exponente de la música que es el artista todo tiene que hacer match la canción puede ser increíble yo al principio te enteré y te dije que te iba a cuidar en este momento fallé mala mía no sabía qué quería decir pero yo sé que muchos en sus casas aquí hay como 10 personas y nadie te ayudó es una cosa pero muy mala no me sentí muy bien me sentí perfecto incluso aquí está Katie aquí también está frente a ti que acaba de llegar random tú sabes aquí pues incluso el te dio el espalto le dijo yo no te voy a ayudar quédate sola quédate sola con ese peo me dejó morir sí exponente bueno whatever pero sí sí te entendimos pero sí claro digo eso que todo es importante una canción puede ser increíble pero si no hay un buen exponente no hablo de nivel de cantidad pues como de de reconocimiento sino exponente a nivel de de alma que pueda encargar una canción no funciona y lo mismo una canción es mala y el artista puede ser muy bueno no pasa nada y se juntó se juntaron la suerte con las ganas de vernos la canción del muchacho que está increíble y esta mujer que está sintiendo exactamente eso y que tiene como decirle al público esto es lo que yo estoy sintiendo hoy así que la hiciste tuya punto se acabó ya es que es mía exacto tú sabes que ayer estaba Katie estaba grabando ese momento y justamente cacha el momento cuando dice gracias Katie pero yo veo ahí está sí sí yo creo que a los compositores hay que darle tú sabes los méritos que necesitan hay muchos compositores que no se les da el crédito que merecen y Katie yo creo que es uno de ellos definitivamente si pusiéramos aquí la listica de las canciones no ya sí yo la entrevisté yo la entrevisté ayer antes de ti y yo no sé si esta entrevista está corriendo hoy aquí pero la pueden buscar y tiene le paro no 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 muchísimos muchísimos compañeros thank you antes de despedir este podcast me parece maravilloso que primero te doy las gracias por invitarme aquí hasta a tu hogar acá en en Colombia aquí en Bogotá gracias por invitarme a tu show a todo mi equipo de trabajo y por la mano la oportunidad de poder tener una gran conversación contigo este pero hablaste ahí en el show ha hablado varias veces en la entrevista de los miedos y las inseguridades y allá afuera hay muchas mujeres con muchos miedos y muchas inseguridades ¿cómo cómo podemos cerrar este podcast de parte de Greicy no tan solo tus fanáticas seguramente hay gente que te está viendo hasta por primera vez no sabemos pero cómo cómo tú bregas con tus miedos y inseguridades que se lo puedas que le puedas dar esa herramienta a esta chica o a estos seres humanos a estos seres humanos que nos están viendo porque si la gente allá afuera dice wow una mujer como Greicy que es exitosa siente miedo e inseguridades imagínate yo que hay muchas mujeres muchos seres humanos muchos hombres allá afuera intentándolo y no lo logran y me pongo en su posición muchas veces una impotencia increíble cómo yo lo logro cómo tú puedes darle un consejo a todas esas personas que están viendo específicamente hablando de los miedos de la inseguridad de cómo tú los bregas a cómo tú le aconsejas que ellos pueden trabajarlo yo creo que lo primero yo creo que el primer o sea este consejo como que trae varios consejos al mismo tiempo pero creo que tener un propósito claro en la vida y no de no de no del final porque al final la ruta se va construyendo en el camino claro cuando hablo de propósito es como a mí que me gusta a mí que me llena mi propósito es estar bien y qué es lo que a mí me llena porque a partir de ahí empieza la vida vea para arriba y para abajo momentos de gloria momentos de de mierda en lo que sea por salud o por inseguridades o por la misma cabeza de uno que a veces lo destruye a uno de una manera entonces yo siento que cuando uno tiene un propósito genuino del alma de cómo uno se percibe en este mundo y a lo que vino esos momentos que son complejos se hacen más a menos porque decís está doliendo me estoy raspando aquí las rodillas me está saliendo sangre pero yo sé para dónde voy y por eso aguanto este momento y siento que muchas veces uno mismo es el que se auto sí se daña uno mismo se daña porque cuando uno permite que te lleguen las inseguridades y los miedos cuando uno tiene sueños uno siempre dice será como es algo que no no tenés real es algo que tenés que empezar a conseguir no sabes si lo vas a lograr y empieza ese auto boicot vas a ser capaz vos estás seguro que que eso que estás pensando lo vas a lograr divino eso a mí me pasa todo el tiempo o sea yo hablo desde que yo también estoy en ese lugar donde tengo un montón de sueños y muchas veces me para enfrente el miedo la inseguridad esa vocecita negativa que me dicen tú no eres capaz y les digo somos más capaces de lo que creemos porque yo a pesar de que muchas veces me paro enfrente me miro al espejo y les digo miedo estás aquí inseguridad estás aquí vamos juntos acepto que estás aquí y así me siento pero vamos para adelante y me miro al espejo y digo me voy a demostrar esto no por nadie ni por nada sino a mí misma de todo lo que yo soy capaz y a partir de de auto llenarme de fuerza lo empiezo a lograr entonces los miedos siento que yo siempre tengo miedo a tener miedo pero le tuve miedo a tener miedo y ya después cuando lo tuve dije ya el miedo está aquí que puedo hacer con el miedo pues seguimos con miedo porque entonces que si me entendés yo decía no tengo miedo a tener miedo tengo miedo y el miedo llegó y dije ahora lo tengo listo tenía miedo tener el miedo ya lo tengo ahora que puedo hacer pues seguir con miedo porque que vágale pues vágale vágale y trabaje y construya lo que usted quiere y haga lo que le apasiona que si usted está haciendo lo que le gusta aunque esté en un momento complejo usted sabe para donde va crazy gracias por la invitación abrazo cosas buenas rompen tus giras a través del mundo amén te veo en Puerto Rico en octubre en el Coca-Cola Music Hall bendiciones para ti para May para tu bebé y que Dios te bendiga y gracias por invitarme a vos a vos por venir hasta aquí hasta la casita gracias a todos ahora vamos a comer ajiaco bogotano sí ay María qué rico un fuerte aplauso a Greicy Corillo rompió Modusco TV Corillo hablamos ¿Qué tal? ¡Gracias!